Terence Stanley, mejor conocido como Terry Fox, fue un atleta canadiense que nació en Winnipeg, en la provincia de Manitoba, en Canadá, el 28 de julio de 1958, que durante la secundaria y universidad practicó el baloncesto. A los 18 años le diagnosticaron un tipo de cáncer de huesos conocido como osteosarcoma, lo que le ocasionó que le amputaran la pierna derecha. Sin embargo, esto no lo detuvo. Tomó la decisión de seguir corriendo con una pierna ortopédica y continuó practicando el básquet en silla de ruedas, ganando así tres campeonatos nacionales. Organizó un maratón, llamado Maratón de la Esperanza, a finales de 1979, que consistía en atravesar todo el territorio de su país y así recaudar dinero para estudios sobre el cáncer. Aspiró a obtener al menos un dólar por cada uno de los 24 millones de habitantes. En abril de 1980, comienza su carrera en San Juan de Terranova, corriendo 42 kilómetros por día. Su meta era finalizar la carrera en Colombia Británica en septiembre, lo que hubieran sido 8.000 kilómetros recorridos. Ya al llegar a Ontario, era aclamado por todo el país. No obstante, el maratón llegó a su fin en las afueras de Thunder Bay, debido a que el cáncer se extendió a sus pulmones. Hasta ese momento, Terry habría recorrido 5.373 kilómetros o 3.339 millas en 143 días. Nueve meses después, el 28 de junio de 1981, Terry Crews fallece en New Westminster, sin haber llegado a cumplir siquiera los 23 años de edad. Este valiente muchacho se ganó más que sobradamente el título de héroe nacional de Canadá. Ya en vida tuvo muchos reconocimientos. Se le otorgó el título de la persona más influyente del año en su país, tanto en 1980 como en 1981, el Canadian Newsmaker of the Year. En 1980, se ganó el premio Lou Marsh, el cual se le otorga al atleta canadiense más destacado. Y fue la persona más joven en ingresar a la orden de Canadá y con el rango de companion, el más elevado. Nosotros, que tenemos en nuestra mayoría dos piernas, dos brazos, existiendo en este planeta con salud plena, nos imponemos unos límites que rayan en lo ridículo y que son prácticamente un insulto a aquellos que, estando en una posición mucho más desventajosa que la nuestra, como la de nada más y nada menos que un cáncer y de paso una pierna menos, sin embargo se concentran en lo que tienen y en cómo sacar el mayor provecho de ello. Este héroe pensó en no dejar de hacer lo que más le apasionaba pese a la enfermedad. Habrá pensado, bueno, ya no tengo dos piernas, pero aún me queda una, así que buscaré la manera de seguir. O incluso, en lugar de deprimirse por la enfermedad, seguramente habrá pasado por su mente algo como esto. Bueno, ya que tengo los días contados, voy a aprovechar cada uno de ellos mientras pueda, mientras aún los tenga, con lo poco que me queda de salud. Y sí que lo aprovechó, 42 kilómetros por día. ¿Por qué no nos enfocamos en lo que sí podemos hacer y no en lo que está fuera de nuestro alcance? ¿Por qué no atacamos la vida con todo lo que tenemos mientras podemos? Porque al fin y al cabo es alquilada, prestada, temporal, pasajera y mucho más breve de lo que crees. Toma acciones, adopta la actitud correcta y disfruta de tus dos piernas. No todos tienen ese privilegio. Vamos con todo. Concéntrate en lo que eres y en lo que tienes. Ataca la vida con toda tu fuerza y no sientas autocompasión y lástima por ti mismo. Dale sentido a tu vida. Imponte una misión y ataca. Recuerda a Terry Fox. Inspírate con su ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!